América Cuando tú te vayas muy lejos Yo estaré llorando en la soledad Hasta que llegue el momento Me pedirán por qué sufres tanto Y yo diré se fue la que tanto amé Sin saber de mi amor por ella Tú no estás, lo he perdido todo Pasarán los días yo sin tu amor Esperaré, no me importa el tiempo Me dirán por qué sufres tanto Y yo diré se fue la que tanto amé Sin saber de mi amor por ella Ay, cómo duele Sentido lejos de mí Amor perdido Regresa a mí Me diré se fue la que tanto amé Gracias por ver el video.